Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear a su estado original, es decir a su estado de fábrica un celular marca Motorola el modelo es el Moto G5, para hacerlo tengan en cuenta que se va a borrar toda su información asimismo también el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen en seguida presionamos el botón de encendido sin soltar ambos botones, cuando encienda soltamos los botones va a aparecer este pequeño robot con un par de opciones, vamos a bajar con el botón de bajar volumen a una opción que se llama recovery mode y para entrar a dicha opción tocamos botón de encendido, a continuación va a aparecer un robot para que aparezca el menú oculto vamos a presionar sin soltar el botón de encendido presionamos encendido sin soltar y rápidamente vamos a tocar el botón de subir volumen listo, aquí ya apareció el menú, ahora con el botón de bajar volumen bajamos a la pala para llamar a WIPI, Data, Factors, Reset y tocamos botón de encendido, aquí bajamos hasta la tercera opción y tocamos botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado, cuando termine va a aparecer nuevamente el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI, Caché, Partition y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!